Me avergüenza este circo Su inactitud Póngase los pantalones No nos floreen a los peruanos No nos engañen más Quisiera llamar al asesor número uno De mi despacho Por favor, conteste las preguntas Yo tengo que hacer Hay que hacerle recordar también al presidente Que cada día hay más pobres en un país rico Alejandro Soto Reyes Entrevistando a Alejandro Soto Reyes ¡Me lo vas a responder de todo! Me avergüenza este circo En el que nos hemos convertido ¡Suscríbete al canal!